Bueno chicos, para terminar las actividades del día de hoy, vamos a leer un pequeño texto que tenemos en la siguiente página de nuestro workbook, que es la 6868, que dice Hey Read Dogs, perros peludos. Y en la letra A, listen and read, escucha y lee, tenemos nuestro audio 63 y vamos a leer esta lección. Tenemos 1, 2, 3 y 4, tenemos 4 párrafos que tenemos que ir leyendo, ¿de acuerdo? Yo se los voy a traducir en esta ocasión, pero de todas formas les voy a dejar la traducción por escrito en la diapositiva para que ustedes lo vayan viendo. Así que dice así, diferentes perros tienen diferentes tipos de cabello, de pelo. Algunos perros tienen cabello o pelo corto, otros tienen pelo largo, algunos tienen pelo rizado, otros tienen pelo lacio. Y aquí tenemos 3 fotografías que pertenecen a diferentes razas de perros y dice la primera, los pudros tienen cabello rizado. Ellos son de Alemania y Francia y se pueden ver muy lindos. Esta es la raza de los pudros. Luego tenemos aquí ahora un chihuahua, dice los chihuahuas son perros pequeños. Mucha gente piensa que son muy lindos. Ellos son de México y la mayoría de los chihuahuas tienen el pelo corto. Son una raza que tienen el pelo cortito, si se fijan en la fotografía. Ahora vemos este perro que es muy especial porque tiene una gran cantidad de pelo, si se fijan. Y dice así, los perros afganos tienen pelo largo y lacio. Ellos vienen de Afganistán. El cabello largo los mantiene calientitos. Esto los ayuda a vivir en lugares donde hace frío. ¿Ya vieron? Fueron datos muy interesantes porque a veces nosotros desconocemos de dónde vienen, de qué países vienen estas razas. Ahora bien, en la parte de B dice Read and Match. Lee y une. De este lado tenemos las tres diferentes razas que acabamos de ver. Chihuahuas, Poodles, Afghan Horns. Y de este lado tenemos en A, B y en C las características que tienen esos perros. Long, Straight Hair, Curly Hair y Short Hair. Bien, ¿qué tenemos que hacer chicos? De acuerdo a lo que acabamos de leer aquí, yo voy a unir las razas de perros con su característica principal. Los chihuahuas, habíamos dicho que tenían el pelo como largo, corto o rizado. Y lo voy a unir con el que haya yo leído en mi texto. Una vez que terminen esta parte, nos vamos a ir a la última. En Letter C dice Read and Check, lee y haz un check. Palomita. Tenemos dos columnas, Yes and No, y en cada una, una casillita. Recuerden que dentro de la casillita es donde yo debo de hacer mi check. La número uno dice así, Poodles have curly hair. Los Poodles tienen pelo rizado, yes or no, sí o no chicos. Bueno, ahí ustedes van a poner su check. La número dos, Chihuahuas come from Germany. Los Chihuahuas vienen o son de Alemania, yes or no. La número tres, los Chihuahuas tienen pelo corto, yes or no. Y la última, los perros afganos tienen cabello lacio y corto, yes or no, sí o no. Y ustedes van a ir haciendo su check en la casillita correcta, de acuerdo a lo que leímos, si lo que está escrito aquí coincide con lo que acabamos de hacer en nuestra lectura. Y con eso terminamos el día de hoy chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!